Bueno, buenas tardes. Yo me sumo recién al programa, pero con Leticia que hizo la introducción de esta visita que tenemos acá en nuestra casa. Es hermoso estar con Ollar Zabal y con los Navarro, acá con Fabiano y con... Armando. Armando. Es un bonga enorme estar con ustedes. Igual Armando. Es una historia que tienen por ese dúo fantástico que trae reminiscencia de aquel legendario o dúo que tantas veces escuchamos que fue a Arbos Narváez. Hay un parecido, es una cosa hermosa. Y hemos compartido algunas fiestas. Estuvimos la vez pasada en la casa de José Pisoni con ustedes. Y bueno, allí en su cumpleaños, que es un hombre tan cuyano, tan... y que apoya todas estas manifestaciones. Ahí están escuchando en Chile, está Flor Orellana escuchando en este momento en Temuco. Ahí se está abriendo un mensaje para que ustedes... Están escuchándolo en Colombia, aparte de San Luis, por supuesto, y en la zona de la Paz y todo ese sector, Villa Mercedes, Merlo. A ver, hay muchos... hay motivos que uno puede llegar a hacer un parate, un descanso, como para decir, para tomar oxígeno y continuar, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos un parate armando... tiene dos chicos y la hermana que armaron el conjunto Los Navarros. Y bueno, hicieron una propuesta distinta y bueno, con grabación y todo ese tipo de cosas se llevó bastante, bastante tiempo. Y yo justamente con Horacio Díaz, que integraba el conjunto guitarras cuyano. Fue también un tiempo importante con él y bueno, haciendo cosas bastante, muy interesantes. Bueno, y también con algunas cosas con mi hijo, grabando, haciendo horas... Después volvieron con todo. Claro, después ya del año 2000... 2011... 2011 comenzamos nuevamente. ¿Y cuáles han grabado últimamente? ¿Hay algún disco en producción? ¿Cuál es la novedad que hay? Estamos ahora presentando lo de esos que se hizo solo. Yo tengo un disco ahí donde canto con los chicos. Él tiene... presentando una deuda que tenía con su querida madre de grabar ciertos temas y lo hizo con su hijo y con Horacio Díaz. Entonces eso andamos presentando mientras vamos preparando para el año que viene nuestra grabación, que íbamos a ver qué grabamos, qué hacemos. ¿Hay algún repertorio ya borrador? Hay un repertorio, lo estamos eligiendo, porque al pasar un tiempo largo, nosotros dejamos de grabar en el año 87, 88. Ah, claro. Y desde ese lapso ahora, hemos cantado un montón de temas que a la gente le ha gustado, pero no están grabados. ¿Por ejemplo? Y la atardecida, tonada de Fabiano, que la cantábamos y que la gente no la aceptaba. Y resulta que habrá pasado 20 años, en lo que hablábamos recién con la niña recién, y él con Leticia, y la gente empieza a pedirlo. Parece que aquella evolución que le dimos en ese tiempo a la música, con respecto a las voces, empieza a gustarle ahora a la gente. Entonces queremos retomar y grabarle unos temas a Fabiano, algunos que se quedaron, unas cositas de Tejada Gómez, con el Mamá de Aragón, otra cosita de Palorma que nos hizo escuchar y que no se la grabó nada. Igual que esto. Y hacerle un homenaje a alguna raza y también con algunos temas de ellos. Sí, gracias a Dios. Bueno, todo esto es cíclico el tema de la vida de uno, ¿no? Uno nace y otro se va. Me estoy refiriendo que en la reposición, gracias a Dios, no nos quedamos sin nada. Están partiendo Anselmo, Palorma, bueno, gracias a Dios, Fabiano, Troncoso y bueno, hay otra gente más que vienen trabajando y lógicamente me parece que van a tener que tomar la aposta ellos con sus temas, ¿no? Y nosotros no tenemos, a ver, no podemos enfrascarnos en un solo autor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una diversidad de sabores, colores y poemas y melodías, entonces tenés que de alguna forma tratar a ver qué le gusta realmente a la gente como para hacer la selección. Y seguramente ustedes han de tener un tamiz muy especial para armar un disco porque son cuidadosos, ¿no? En todo eso. Primero que guste la gente, segundo que le guste a ustedes. Le gusta mucho, hay muchos temas de Fabiano que le gusta a la gente, como de Palorma. Y tenemos la ventaja de que si bien lo grabó Palorma, se grabó como con una sola voz, lo grabó Palorma nada más. Y tienen una riqueza musical para trabajarlo a dos voces, que es lo que estamos tomando, ¿no? Del maestro Palorma, esos temas que él hacía solo, hacerlos a dúo. Y bueno, con Navarrito, Navarrito tiene mucho, mucho, y en la manera que trabaja el acorde nos viene muy bien para acomodar las voces nuestras. Bien. Yo quisiera antes que se fueran, no quisiera que se fueran ya, pero tienen otro compromiso y demás. Quisiera en el final que nos dejen un cogollo, que sea la pena. Un cogollo así dicho, muy bien improvisado, rápido sería, compadre Julio, usted escriba, yo compongo una guitarra, usted coseche, yo tacho, dividimos la ganancia. Los dos somos bien cuyanos, somos noche y madrugada, entonces los voy a alzar Navarro tiene razón, los cuatro somos tonados. Nuevamente me encuentro soñando, trepado en un postro galope cuyano, buscando el refugio donde los amigos detienen la noche en un vaso de vino. Qué lindo encontrarte, Julito de siempre. Te traje una amiga, se llama Tonada, ella consolaba mis noches sin verte, hoy por encontrarte está enamorada. Muchas gracias. Gracias por venir, hoy esta noche y mañana. Hoy jueves y mañana viernes. La expectativa es grande porque los voy a alzar Navarro, poco han venido a San Luis en este último tiempo y a saber cuándo los podamos traer otra vez. ¿Caya Angoste están? No, no estamos en Caya Angoste, nos coincide con otras feras. El año pasado sí. Sí, sí, el año pasado estuvimos, en los dos estuvimos en Canta Cuyo y en Canta Cuyo. Mucha suerte y éxito. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos pausa musical con Oyarzaba Navarro, por supuesto, dale.